Se perdió el saco, soy un hombre frío Porque reacciono como agua con el litio Dos rayas paralelas, ya no me cuido Aunque sea solo yo, hoy es el otio Se perdió el saco, soy un hombre frío Porque reacciono como agua con el litio Dos rayas paralelas, ya no me cuido Aunque sea solo yo, hoy es el odio Hacer esto, me causa molestia Es lo único que tú, causas en mi cabeza Tú nunca empiezas, solo me terminas Como un saco de carne enterrado en minas Amor, no te guardo amor, solo gasto odio Si el resultado te da igual, igual me dio Lo inevitable en esta onda no fue mal decirte Es que eres bella y maldita, tengo que decirte Que no quiero escucharte, serías más mentiras Gasto mi fuerza o solita te tiras al vacío Pero no del mío, sino del que dejas Inteligentemente me dejaste a las rejas Eres el más sucio sentimiento de este tema Yo tan limpio me manchaste de tu mierda Una vez más retírate, te retiro en efectivo Tú menos yo, más complejos negativos Aclamas esperanza, tú no te llamas esperanza No mereces mi raza, golpes en tu panza Ahora dices ser la fe, hace tiempo la lancé Y de a trago me tomé, sin azúcar el café ¿Te duele? A mí ya no, no existen niveles De cuando aquí en la última foto revelé Que es más fácil admitir Resentimiento, ayer te amaba, hoy te odio, no te miento La razón no la doy, lo sabe tu cuerpo Que actuaba conmigo como anticuerpo Chances no me diste de subirte al cielo Nos faltaron ganas y sobre todo tiempo Que no entiendes, te abro la puerta Ya no eres bienvenida, no seas cerca No llores, mejor guárdame las gotas Para sellar con venganza estas notas Ya no eres bienvenida, no seas cerca No llores, mejor guárdame las notas Se perdió el saco, soy un hombre frío Porque reacciono como agua con el litio Dos rayas paralelas, ya no me cuido Aunque sea solo yo, hoy es el odio Se perdió el saco, soy un hombre frío Porque reacciono como agua con el litio Dos rayas paralelas, ya no me cuido Aunque sea solo yo, hoy es el odio Dos rayas paralelas, ya no me cuido